Bienvenidos a Charro Talk, les tenemos un episodio muy especial, tenemos fundadores y representantes de la Liga Mexicana de Charrería y de Orgullo Charro, hoy de invitado tenemos a Alejandro Rojas de Orgullo Charro, Beto Goitia de Liga Mexicana de Charrería Buenas noches, gracias por aceptar la invitación, que estamos en tu casa literalmente, pues bueno, vamos empezando como siempre comenzamos este proyecto y todos los episodios, platícanos Alejandro cómo es que comienzas en la charrería y también después de eso platica un poquito de lo que es Orgullo Charro Bueno, yo la charrería la traigo o la tengo inculcada desde mi padre, que fue charro por ahí en los años 80's, de los 80's a los 90's más o menos y ya de ahí, realmente a mí me tocó muy poco de la temporada de charrería de mi papá, pero me quedó mucho ese gusto, mucho, mucho, mucho ese gusto lo cual llegué a un momento a practicarlo, nunca debuté, nunca charrié, realmente nunca charrié, pero sí me gusta, me gustaba mucho el colear el floreo a pie, el caballo nunca se me dio, el floreo a caballo nunca lo pude lograr por circunstancias de la vida ya me tuve que retirar del entrene o de seguir practicando y después se me da la oportunidad, nunca me despegué de los lienzos, realmente siempre estuve ahí con las amistades charras ahí en mi pueblo, en La Piedad y siempre fui amante también de la fotografía entonces llegué a unir mis dos gustos, mis dos pasiones que era la fotografía y la charrería te estoy hablando que ya tengo yo la última vez que me salió un recuerdo de mi primera foto publicada de charrería fue en el 2004 gracias a Facebook, te ha recordado sí, literal, pues ya son 20 años tomando fotos de charrería ya ahorita dedicándonos un poquito más a innovar en cuestión de que ya es más video las tendencias ya son un poquito más de video pero igual sigo trabajando con foto y video y ya tenemos, o ya tengo un año, sí, un año y medio, un año cachito más también metiéndome un poquito en lo de transmisiones en vivo y producciones de charrería a final del día entonces por ahí andamos, echándole ganas ok, ahorita que termina Beto, platicamos de cómo te asocias al Liga Mexicana de Charrería de acuerdo con eso Beto, pues tú vienes de una familia muy charra, con muchísimas raíces pues órale, suéltale, platícanos toda la historia digo, primero que nada, bienvenida, esto es tu casa, siempre lo va a hacer gracias por acompañarnos en este proyecto que saldrá a la luz en unos cuantos meses y decirte por este medio que fuiste uno de los causantes de yo animarme a crearlo y que está muy padre y agradecido que estemos hoy en tu programa platicar un poco de mi vida, de mi charrería fíjate que yo vengo de dos familias muy charras vengo de la familia Boyeín y Goitia yo soy Adalberto Boyeín y Goitia Aguilera muchos me conocen como Beto Goitia la familia Boyeín y Goitia es una familia originaria de la Ciudad de México mi padre, mi abuelo creo que era de Zacatecas de Nieves, Zacatecas pero ellos estuvieron en Azcapotzalco, en México durante su infancia y bueno, de ahí emigran a Guadalajara donde mi papá conoce a mi mamá mi papá fue un charro campeón nacional por equipo llegó varias veces a finales nacionales en los noventas un apasionado de la charrería que daba todo por la charrería y siempre tuvo la mentalidad de que la charrería era su pasión más no su trabajo él siempre fue un empresario y eso fue algo que me inculcó no hace mucho falleció pero falleció siendo campeón nacional por equipo y cinco suertes de charros mayores en el 2020, si no me equivoco y bueno, es por el lado de mi padre por el lado de mi madre es Aguilera Barba de don Andrés Zeta Barba uno de los patriarcas de la charrería en Jalisco ahora sí que charrería por todos lados de la familia Barba de ahí salen los muchos descendientes de los hermeños de los acebes de los Barba de los Aguilera Barba como que somos nosotros hay muchos charros de muy buen nivel que vienen de don Andrés Zeta Barba a mí yo nazco en el 94 y duro del 94 el 2004 jueves, viernes, sábado y domingo era súbete a la camioneta el jueves y viajábamos a Veracruz Puebla México Guanajuato San Luis Aguascalientes por toda la república porque mi papá siempre charrió en equipos fuera de Guadalajara y fueron épocas muy bonitas se disfrutaron mucho pero yo en el 2004 mi papá se lesiona de la rodilla decide retirarse momentáneamente de la charrería por cuestiones laborales y yo a mí me gustó mucho el fútbol soy un apasionado de la charrería pero en general del deporte lo hemos platicado muchas veces el deporte me apasiona el deporte la estadística el espectáculo entender entender cómo cómo han crecido los deportes desde el desde el deportista o el basquetbolista o el el de fútbol americano eso es algo que me ha apasionado toda mi vida entonces pero pues yo lo enfoqué durante diez años de mi vida al fútbol y cosa curiosa cuando cuando yo decido regresar a la charrería que fue a mis dieciocho años llego con mi papá mi papá de ocho años de no tocar una soga le digo papá me voy a hacer charro se me queda viendo me acuerdo perfectamente que estaba en su cama y me dice estás loco no te vas a hacer charro y le dije bueno pues yo quiero hacer charro estoy montando con unos primos y yo quiero ser charro no voy a hacer el cuento muy largo pero duré un año entrenando yendo a montar montar a pelo fue algo que yo lo recomiendo bastante este duré un año montando a pelo tres veces a la semana y pues fue algo que que fue como las bases de de para regresar a charrear o para empezar a charrear ya a una edad grande este y al año fue Tepic 2013 si no me equivoco al año de que le dije eso fue Tepic 2013 y me dice ya te creo ya te creo que vas a hacer charro y nos fuimos a Tepic al congreso y ese me acuerdo una de las lecciones más bonitas de mi vida todo el mundo dice chango viejo no aprende maromanova y ese ese fin de semana que estuvimos en Tepic me dijo mi papá los dichos son para son son por algo pero es como las reglas son o sea siempre existe una excepción y me dijo te voy a enseñar como si chango viejo si aprende maromanova él no conocía los contra giros o sea bueno en una mangana él no nunca había tirado un contra giro te estoy hablando de 2004 una canana este varias cosas y en un fin de semana sacó todas las o sea sacó su mangana que tiró por 10 años este y creo que eso se me quedó muy grabado y siempre fui muy dedicado y dije bueno pues llegará mi momento de entrenar de charrear y y pues bueno por eso me dediqué me dediqué un poco a entrenar este no mucho a entrenar y pues fueron muchas mucho tiempo que que le he dedicado y contento la verdad creo que la charrería lo hablaba el otro día Félix Reséndiz este un saludo a Félix Reséndiz pero me gustó mucho esa frase que dijo la charrería muchas veces te da hasta autoestima y creo que es cierto creo que el estar compitiendo el estar en un lienzo charro el vestirte de charro es es algo indescriptible este pero bueno ahí ahí empieza mi caminar charro duramos seis años este del 2014 al 2020 buscando 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 por dónde porque bueno pues ya todo ya todo el mundo tiene equipo mi papá pues era un señor de 52 53 años muchos ya no le ya no le daban la oportunidad porque pues todos todos buscan la juventud y pues bueno por un lado y por otro hasta que en el 2020 digo si charriamos con charriamos con varios equipos hasta que en el 2020 decidimos hacer 19 finales del 19 este decidimos hacer el equipo charro casa goitia duró tres años pero fueron muy bonitos este fue un equipo el 2020 muy bonito porque éramos puros jóvenes teníamos un promedio de edad contando a mi papá de 55 56 años nuestro promedio de edad era de 25 años o sea con un señor ya grande ya era un muy buen promedio de edad puros jóvenes apoyados por él y respaldados por él y muy bonito porque pasamos al congreso el primer estatal echamos 300 puntos no íbamos a pasar en Jalisco con 300 puntos y necesitábamos 395 mínimo 385 creo en el segundo estatal y la dedicación y el preocuparse y el entrenar en tiempo con chaparreras con sombrero y escuchar a alguien que sabía mucho llegamos al segundo estatal y echamos 395 y digo no se dio el nacional por tema de COVID pero fue un o sea no se dio curiosamente no se dio ese nacional que fue el de todas las categorías pero si se dio el de charros mayores cosa super curiosa porque se supone que los que estaban cuidando más a los mayores y en ese año quedó campeón nacional de charros mayores individual bueno cinco suertes y por equipo con casa con sus amigos de toda la vida y pues bueno es algo yo creo que personalmente es de los momentos más bonitos de mi vida tengo una foto que es mi foto de perfil de Instagram yo creo que es el abrazo con más sentimiento que le he dado que nos dimos mi papá y yo este muy bonito y bueno siempre durante esos ese caminar de seis años de charrería yo siempre le decía a mi papá vamos haciendo un campeonato siempre 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 y nos sentábamos horas y horas a platicar y evaluábamos mil y un formas este de hacer un campeonato pero hacerlo en forma y de cambiar o de poner nuestro granito de arena en la charrería y cosa muy curiosa no se dio nunca nunca encontramos el cómo hasta un año después de su muerte yo sentado con Rafa Valenzuela un saludo también a mi amigo Rafa en San Juan del Río estuvimos con él hace poco en San Juan del Río estábamos sentados desayunando buscando charrear ellos o sea enfrentarnos no voy a decir ellos contra nosotros pero enfrentarnos tener una charreada juntos por la amistad que tenemos de mi papá de su papá de ellos y nosotros y de ahí surge Liga Mexicana Charrería en un desayuno surge este proyecto al cual hoy en día le estoy dedicando mi vida este con ganas de de que la charrería crezca de que la charrería de que también demostrarles este o incentivar no sé no sé no es demostrarles pero incentivar al público de que en la doble hay un nivel impresionante de que la doble somos 200 equipos a nivel nacional e internacional voy a contar Estados Unidos porque ya los con mínimo 200 equipos de un nivel competitivo que no sabes quién va a ganar que son este hoy tú ves la lista de las finales son 17 finalistas que se ganaron su pase entre 60 equipos son 17 equipos y no sabes quién va a quedar campeón el año pasado que fue el primer año de liga mexicana de charrería vinieron 12 semifinalistas 6 finalistas fue en Jalisco y todo mundo creía yo pronosticaba que iba a haber 3 finalistas de Jalisco y que el campeón iba a salir de Jalisco para mi grata sorpresa fueron 5 semifinalistas 5 finalistas de fuera el campeón salió de fuera y el mejor sembrado de los 45 equipos del año pasado de Jalisco quedó en sexto lugar o sea quiere decir que hay un nivel deportivo y competitivo impresionante fuera de Jalisco eso no quiere decir que en Jalisco no hay en Jalisco ya lo existe y todo el mundo lo vemos semana con semana pero fuera de Jalisco es es muy es muy grato encontrarte con ese tipo de charrería este el sur llegamos y y y revolucionó lígame o sea el sur fue un una una apuesta mía de decir vamos vamos abriendo una zona diferente y yo llegué con ah pues a ver que caballitos tienen a ver que nivel deportivo tienen y llego y la primer charreda que veo unos caballos hermosos buenísimos para colear para calar para todo y el primer charro que veo tres piales y el tercero floreado unas yeguas que si pasan a lo mejor no estiraban no estiran como las del centro pero si pasan y los ves y dices ay wey que poco conocemos de charrería que poco sabemos de charrería este entonces digo eso es como mi intro pero pero bueno es un poco de de como somos apasionados del deporte como somos apasionados de la charrería y y de mi vida deportiva este pues existe mucho el dicho de que ciertas cosas es hacer charrería Alejandro yo pienso que indiscutiblemente en las últimas no sé década y media este que la videografía la fotografía son partes fundamentales ahora yo creo que más que necesaria platica tú como como portas la charrería tú en conjunto con todos los fotógrafos videógrafos a nivel pues internacional que se incluye en Estados Unidos y otros países que capturan imágenes por ejemplo cuando los river han viajado a diferentes países y han dado exhibiciones pero aún así existen fotógrafos videógrafos en el país que capturan esas imágenes platícanos este que se siente poder aportar a la charrería de ese ángulo pues mira la verdad es algo muy muy importante a nivel medios a nivel difusión porque puta hay fotógrafos y hay videógrafos buenísimos que yo creo que son principal este percurtor de de la difusión de la charrería a qué me refiero sin los fotógrafos sin los videógrafos sin la gente que se dedica a esto realmente no no sería el mismo impacto que hoy día tiene la charrería en cuestión de de expansión bueno como te decía realmente si es algo sumamente importante a nivel difusión hay fotógrafos muy buenos videógrafos muy buenos que realmente si si yo personalmente yo soy un fotógrafo o me considero un fotógrafo videógrafo realmente en lo deportivo a mí me gusta que una redonda se vea como redonda y que salga el becerro el toro con las patas hacia arriba un tirón un pial que se vea de poca madre con las piernas extensión completamente del ángulo que lo vea siempre trato y me enfoco un poquito más yo en lo deportivo hay muchos fotógrafos mis respetos también toman fotografías y toman videos muy a lo romántico que yo siento que es lo que ha ayudado mucho a expandir este tema de la charrería a nivel internacional por qué no decirlo y desafortunadamente a veces sí siento que se menosprecia un poquito el oficio porque muchos nos ven como el fotógrafo el que toma videos tú quién eres etcétera pero yo siento que sí es parte primordial de que se abran las puertas un poquito más hacia los fotógrafos a los videógrafos que también somos celosos te voy a ser muy sincero también uno como fotógrafo de repente es medio celosito en querer que se meta alguien pero al contrario para mí es muy bueno que la gente se empiece a llamar que le empiece a llamar un poquito más la atención este aspecto de la charrería en cuestión fotografía video y no se diga el deporte en sí al final del día es interesante que mencionas eso de cómo aportan al nivel internacional porque si te pones a pensarlo si no fuera por camarógrafos que grabaron películas en los 40 50 en referencia a Pedro Infante Antonio Hilar Vicente Fernández etcétera etcétera pues por ellos yo creo que se reconoce ahora sí que el ser charro a nivel mundial ¿no crees? completamente yo creo que es de lo aparte dejando de lo deportivo un poquito yo creo que sí es de lo más importante para poder para hacer que la charrería se expanda a los rincones que menos te imaginas a veces es realmente el poderlo exhibir de una forma muy buena muy buena porque pues sin foto sin video como lo como lo expones sería llevar a la gente a los lienzos complicado muy complicado entonces y hoy en día con redes sociales con todas las plataformas que hay para difundir pues que mejor al final del día y creo que es muy fácil hoy en día poder exhibir este deporte esta tradición a niveles que a veces ni nos imaginamos esas últimas dos semanas que hemos convivido este pues yo he notado de tíbeto la que aparte de tomar híjole pues sí es un riesgo verdad como un empresario emprendedor es un riesgo contratar a gente pero lo que noté también es de que pues te has enseñado mucho de cámaras has hecho esto y que el otro hasta yo también me he enseñado convivir con Alejandro y con César este que está ahorita detrás de cámaras los saludamos donde como te nace la importancia de contratar a alguien que aparte de tener amor y pasión por este la charrería también es dedicado a su carrera como fotógrafo videógrafo editor ahora transmisión y un mil uso soy chofer mira yo creo que fue un paso que analicé mucho el año pasado este como bien lo dices no él él no venía a hacer transmisiones él lo que yo analicé mucho que necesitaba liga mexicana de charrería era la parte de difusión era la parte de fotografía era la parte de video de tiktok de reels de todo eso o sea ahí queramos queramos o no queramos ahí es donde puede crecer la charrería donde han crecido todos los deportes me traían me traían muy checadito en el nacional muy 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 checadito que me traían en el nacional la realidad es que sí pero digo sí lo tenía muy checadito pero también algo que me gusta mucho y procuro hacer con con la gente que se dedica a difundir a compartir charrería es darles mis opiniones de lo que a mí me gustaría ver de lo que de lo que podrían hacer diferente lo platicábamos Alejandro y yo durante el nacional dije Alejandro es que tomas unas fotos muy chidas pero para qué vendes o sea no te conocen no vendas mejor promociona promociona el tema de de patrocinadores promociona busca dar difundir más y que llegue a más lugares y y no vendas o sea porque creo que fotógrafos que venden hay muchos y muy buenos no quiere decir que Alejandro es malo creo que es a mi gusto de lo mejor que hay en fotografía o hasta en video que le falta bueno no es que le falte es que a veces no tiene tiempo para editar este pero los reels y los tiktoks creo que si hay gente todavía ya más más adentro de ese medio pero te digo era veníamos de de un año a mi gusto positivo de Liga Mexicana Charrería difícil con mucho aprendizaje y y fue donde dije a ver si le voy a apostar yo tomé la decisión de apostarle 100% a Liga Mexicana Charrería en agosto del 2023 ya habíamos terminado la primera fase y y digo 100% porque es el 100% de mi tiempo 99% de mi tiempo el otro 1% lo dedico a a proyectos pequeños o proyectos grandes pero delego mucho para poder enfocarme en esto este pero en ese momento en agosto que digo va voy voy mi 100% o sea soy una persona que dedica su 100% a lo que sueña a lo que piensa a lo que anhela soy una persona que dedica el 100% es all in a lo que voy voy all in este y y y decido buscar a una persona con con las características que tiene Alejandro había este 10 10 opciones que yo que yo vi y si el nacional fue lo que me decidió yo me acuerdo de haber estado aquí en el departamento viendo el nacional este y analizando 10 fotógrafos muchos a lo mejor ni saben que estaban en mi análisis y nunca lo sabrán y y analizando todo o sea más que nada lo que más me llamó la atención y hoy me sigue llamando mucho la atención de Alejandro es las ganas de crecer las ganas de de hacer las ganas de de aprender de de superarse hoy él ya tiene una empresa que se llama Orgullo Charro este ya la tenía pero la ha ido modificando y y ha ido pensando para para él crecer el tema de que necesita que necesita y ha sido apoyo incondicional en Liga Mexicana de Chorrería incondicional a todas horas bueno a veces no contesto el teléfono pero 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 a todas horas o sea un un domingo a las 5 de la tarde sé que me va a contestar o sé que me va a regresar la llamada este y y aparte o sea algo que que valoro mucho es podemos durar una semana sin hablar y él sabe que tiene chamba y él la saca hasta el final y aprende o sea la cantidad de cursos que sé que que ha tomado es impresionante lo lo menciona él él empezó hace año y medio con las transmisiones pero era un bebé era un bebecito lo agarré tiernito este hoy no yo creo que todavía nos queda un camino impresionante por recor un camino impresionante por recorrer este pero hoy las transmisiones están llegando a un punto donde ya hay ya hay varios competidores este pero el potencial que tiene para adelante yo yo no se lo he visto muchos este por ese lado entonces este para mí lo más digo no sé si si respondí tu pregunta pero más que nada es para mí lo más importante es si queremos que si yo quiero que la charrería crezca que ese es ese es el proyecto es atraer a más y más empresas que se interesen de los números de cuánta gente nos ve de de cuánta gente va a los dientes es poca pero va de cuánta gente ve nuestras redes sociales eso va a ser va a atraer a más patrocinadores a más empresas a que se sumen a la charrería esto no lo hago por mí claro que la liga es 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 lo que le estamos apostando pero esto lo hago por la charrería por la pasión este y y la y la forma o el método más fácil fácil y difícil porque tiene muchas complicaciones dos semanas que que ya sabemos este prender apagar cámaras colocar luces colocar cosa que yo no tengo absolutamente nada de que ver digo a lo mejor no las coloco yo pero las ponemos y ya ellos saben este tema de sombras así no entendemos pero pero ahí están y este y eso es creo que eso es lo que estamos buscando entonces pues es sí pero sí arriesgamos pero el que no arriesga no gana definitivamente es este es interesante como como nos conocimos por medio de de redes este siento que es algo importante platicar no por el hecho de echarnos nosotros los halagos pero más que nada de bueno o por lo menos inspirar a otra gente que que hagan que hagan cosas por la charrería que hay infinidad de cosas y talentos y este habilidades que a lo mejor o facultades que a lo mejor personas tienen que no las han desarrollado porque a lo mejor no piensan que es necesario en la charrería pero la charrería como es un estilo de vida es engloba tanto que yo creo que no sé yo creo que existen todavía infinidad de talentos que se pueden aportar a mejorar esto yo creo que sumarle a ese comentario es recomendarles que pierdan el miedo hoy hoy yo te veía con con dos personajes sumamente importantes en la charrería de hoy en día este sin sin haber tenido comunicación plática con ellos en tu vida y llegaste te presentaste este y les pediste un podcast este si se da o no se da digo ya es cosa del futuro de de que se acomoden las cosas y todo pero yo creo que el perder el miedo e intentar las cosas o sea ideas buenas tenemos todos yo creo que todos intentarlo es es lo es lo importante lograrlo yo creo que pasa a segundo plano lo que si te digo es que intentarlo es muy bonito y lo dicen muchas páginas de motivación y todo eso y yo nunca lo había entendido pero cuando aprendes a disfrutar el proceso la meta la meta es más nunca llegas a la meta nunca llegas a la meta porque la meta tú mismo te la vas recorriendo porque vas aprendiendo más entonces el atreverte el intentarlo el caer el aceptar tus errores y el dar la cara creo que es importantísimo este el no poner pretextos es otra o sea no lo lograste no pones pretextos buscas este cambiar y y mejorar pero si el atreverte es la parte que creo que digo aquí nos tiene a ti y a mí o sea yo tú te atreví o sea me atreví a hacerte una llamada para platicar de charrería y duramos cinco horas hablando por teléfono y creo que el tema menos importante de esa plática fue la charrería fue estadística fue deportes fue este espectáculos fue todo todo una plática de otras cosas pensando en charrería pero no hablamos de charrería sí es curioso creo que eso es algo que tenemos muy en común de por ejemplo que los dos somos aficionados documentales y de no sé quién le estaba platicando ayer de que fíjate o por yo en lo personal tan metido se puede decir que tengo un negocio en el medio y yo creo que este año es el año que menos torneos he visto en los últimos cinco años y es interesante porque por ejemplo cuando estamos platicando como comentaste es el documental de Wrexham de de foot del equipo adueñado por ryan reynolds y como se llama McElhinney no me acuerdo como se llama pero haz de cuenta que escogí preferiblemente ver eso que el torneo de amazonas pero obviamente yo prefiero mil veces ver un torneo charro pero hay que ahora sí que aprender de otros libros afuera de los que estamos impuestos verdad y yo creo que la charrería siempre se va a dar su propio camino siempre va a existir siempre ha existido ya más de cien años entonces como como aportamos pues ahora sí que saliendo saliendo de nuestra zona de confort buscando inspiración en otras cosas y pues como dices tú tomando el riesgo sí 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 completamente de acuerdo este no existe hilo negro yo esa es mi mi forma de pensar no existe hilo negro no existe no estamos inventando nada estamos este como que agarrando flores de diferentes jardines y haciendo un ramo es correcto hay una hay una palabra que es este trayéndolo a nuestra cultura trayéndolo a nuestra no estamos inventando el hilo negro estamos este haciendo a nuestras en nuestro deporte haciéndolo haciéndolo lo que los demás han hecho que ha sido exitoso hay cosas que han funcionado hay cosas que no hay cosas que que tiene que la gente opina que no deben de ser voy a hablar de las transmisiones en vivo que por eso no llevamos gente al por eso no va gente a los lienzos por las transmisiones en vivo yo creo todo lo contrario yo creo que más gente se ve charrería gracias a las transmisiones en vivo si queremos llevar gente a los lienzos hay que darles un espectáculo hay que darles este hay que cumplir en tiempos en limpieza lo hemos platicado hay un deporte este en Estados Unidos que mucha gente no entiende y los estadios están llenísimos porque son un espectáculo porque tienen una botarga que te está que te está entreteniendo porque tienen este pantallas que te tienen atento porque tienen sonido ad hoc al momento este porque tienen buena buenos alimentos buena comida buena comida a precios accesibles vamos a decir entre comillas pero buena comida limpio todo accesos y entradas y salidas rápidos y al final todos los deportes son un espectáculo y todos los deportes son ocio entonces lo que quiere la gente es ir a divertirse lo que quiere la gente es ir a a olvidarse de su rutina y a pasarla bien y yo creo que en la charrería hemos olvidado un poco eso creemos que charrear es es el espectáculo y que realmente las transmisiones sean un motivo de 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 motivación para que la gente se arriman los lienzos si no lo conocen realmente pues a qué van a ir si no llegan a conocer algún equipo que les llame la atención porque metió X cantidad de puntos que hagan un muy buen desempeño pues a lo mejor agarran esa motivación de las mismas transmisiones para ir a ver lo que es una charreda en vivo la gente que ya lo conoce se anima a ir y se hace más ambiente al final de cuentas en los lienzos y no nos quedamos con el nomás la transmisión y vámonos o sea si se hace una buena transmisión si hay buenos equipos si hay una buena competitividad pues realmente la gente se anima a llegar a los lienzos y ya se genera todo un un comercio ya se genera un como parte de una industria la industria de la charrería que no es nada más el deporte sino todo lo que engloba alrededor la venta de stands la venta de sogas la venta de bebidas de sombreros de ropa de todo se va y es una industria muy grande que al final de cuentas si no hay una buena difusión yo viéndolo del lado de una difusión no hay aliciente para que vayan a los mismos lienzos a ir ahora mucha gente piensa que porque ya ven la transmisión ya no van a ir a los lienzos pero realmente una persona de Yucatán no te va a venir a ver a Jelisco a ver una charreada pero quieren ver charrería al final de cuentas ahí ya es donde entra el otro tipo de industria que es la digital en la cual ya se habla de patrocinadores ya se habla de camarógrafos ya se habla de equipo de transmisión son muchas es muy grande la industria que se puede aprovechar al final del día pero también con el motivo de la charrería si es algo que he platicado en otros episodios de que aunque existe la industria de la charrería no creo que es todavía una industria si es establecida pero no formalmente no sé si comparación o o si comparar este con el rodeo americano ellos tienen una industria extremadamente establecida y nosotros si la tenemos nomás que como que no se ha formalizado nomás que no sé no he tomado el tiempo para entenderlo y analizar lo suficiente de por qué yo creo que va en camino va en camino porque hoy encuentras empresas ya más enfocadas en en toda esta profesional también ellos como empresas se han profesionalizado te voy a hablar de una empresa que que a mi gusto este es un nicho ahora sí que es un nicho de mercado chico que es los harapes ¿por qué? chico porque tiene un límite o sea digo a lo mejor podemos tener dos tres monturas pero pues hay un hay es un espacio casi finito de monturas charras este y sarapes méxico le ha apostado a hacer videos a patrocinar a hacer muchos detalles este buscando ser más profesionales ellos por un lado y digo como ellos hay hay muchas empresas que han ido creciendo junto con las transmisiones junto con una con un con un crecimiento del deportista este hoy en día dicen oye es que hay cinco equipos triple A y no hay más o seis sí pero ve qué nivel tienen o sea es un nivel de pierde el que falla una suerte pierde el que falla una cosa en la doble A yo creo que hay un poquito más margen de error este pero hay un nivel deportivo impresionante no me hagan mucho caso algún día vi un un análisis no me acuerdo dónde este creo que lo tiene federación pero el segundo deporte con más visualizaciones a nivel méxico es la charrería el número uno por obvias razones es el fútbol y el dos es la charrería también tenemos charreadas en cada rincón de de la de México cada fin de semana o sea en un fin de semana tú te metes y si tienes 10 20 páginas que transmiten charrería te encuentras 10 15 charreadas en el mismo momento entonces eso eso ha potencializado la charrería eso ha ido creciendo este que más niños se quieran acercar para los nacionalitos este y demás y viene es es nuestro es la oportunidad de la charrería de crecer yo lo es una frase que me gusta mucho repetirla que es la charrería no sea profesionalizado el charro sí el charro hoy en día el charro doble a la mitad de la doble a y la tripla no me gusta no me gusta hablar de la doble a plus porque yo creo que hay doble a y triple a pero la mitad de la doble a y la triple a el charro es profesional lo hemos visto lo hemos visto que el charro es profesional es dedicado entrena hace ejercicio este cuida su alimentación muchísimas cosas el deporte le falta una profesionalización que va en camino y que está en nosotros en nosotros Liga Mexicana de Charrería Charro Talk Un Minuto Con Liga Charra de Acero Excelencia Charra bueno Excelencia Liga Charra de Acero y y hoy en día Millonario esas tres yo los pongo punto y aparte porque creo que ellos sí están en la profesionalización todos los demás traemos ganas de llegar a un nivel como ellos pero con no con el afán de de estar de de ser el mejor el campeonato no yo creo que es con un afán de que la charrería crezca de que la charrería se profesionalice de que de que haya más oportunidades para más gente porque la industria que hablábamos que hablaba Alejandro hace ratito la industria de la charrería representa mucho mucho dinero este que viene enfocado puede puede hacer que más familias vivan de esto y vivan para esto sí tú y yo lo habíamos platicado también Alejandro este en estas últimas dos semanas hemos hecho muchas comparaciones que en charrería y platicamos un poquito de la taramaquia de les platiqué más o menos como lo que pasó en Portugal donde cuando se hizo ilegal por varios años creo que en el 2013 si no mal recuerdo este como sintieron dos años después ahora sí que un derrame económico impresionante a tal grado una falta de derrama económica sí perdón y este a tal grado de que pues tuvieron que regresarla y ahora sí que cuidan en su constitución porque es tan impactante la relevancia que tiene en la economía y siento que eso es algo que yo pienso que por eso siempre va a estar viva la charrería en Estados Unidos y acá en México y ojalá en otros países aunque me pides esa es otra plática que ahorita digamos ahorita platicamos eso pero este sí necesitamos necesitamos formalizar más la industria para que sea como el rodeo americano donde el quitar ahora sí que el espectáculo el deporte pues les afecta a empresas corporativas como de camionetas de trailers el diesel verdad y la infinidad de cosas y es es importante que cuidemos todos estos detalles por eso creo que gente como Alejandro César y infinidad de otros fotógrafos y videógrafos toman un rol extremamente importante porque pues uno no puede hacer todo verdad entonces si se necesita un equipo para poder crecer uno solo no puede no completamente de acuerdo completamente de acuerdo con eso yo creo que la vida te va poniendo en lugares con personas que afines a como tú vas pensando a como tú vas queriendo crecer hoy en día digo vamos a hablar de este pequeño grupo que somos en este proyecto de de Liga Mexicana de Charrería de que llevamos dos semanas somos cuatro personas completamente diferentes de ciudades completamente diferentes con una con una relación de tóxica vamos a decirlo hay unos que pensamos o sabemos que las que se vienen con queso y otras personas que no otros que son tercos este pero o sea tú de Chicago Alejandro de la Piedad César de México yo de Jalisco este y los cuatro uno un experto un experto en en sonido otro experto en producción otro experto en marketing y un loco que le gusta que le gusta creer en la charrería somos cuatro personas completamente distintas este con ganas y con hambre de crecer de crecer la charrería y digo y voy a sumar a Cersa porque por más que que lleve cinco meses cinco meses dentro de la charrería hoy sabe mucho de charrería y es y es yo creo que es de la gente que más pregunta que de charrería que conozco cada día digo nomás no lo pongan a apostar porque va a perder completamente sí completamente es es terco el muchacho muy pero pero la o sea con ganas de ver crecer la charrería y de que se profesionalice y no sé es es un sentimiento y es un orgullo estar compartiendo tiempo con ustedes aunque a veces nos queremos sacar los ojos todos pero sí está muy padre la verdad el aprendizaje que he tenido estas últimas dos semanas es increíble si hay que darle también César su crédito merecido no que jineteó como que no ah sí no espérate ese video lo puedes poner sí esto lo pongo aquí en el video para que vean que una persona que ¿habías montado caballo antes? ¿habías montado caballo antes? te voy a decir que sí sí ok pero de todos modos es muy distinto montar un caballo de rienda que se abrirte a un torito fue torito pero de todos modos el reparo y quedé muy impresionado de que yo lo hice con la intención de joder ya sé de que se cayeran el segundo reparo y que se pusieron madras no 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 a ver a ver iba a ser una diversión déjame aclarar déjame aclarar estábamos con uno de los charros que tenemos para este proyecto que tiene una escuelita ¿estás de acuerdo? y era un becerro literalmente era un becerro para enseñar a los niños que para el señor que mide dos metros ah perdón metro y medio metro y medio era un becerro era comparable con los niños que estaba ahí en cuestión de tamaño era su bodacious era su bodacious ¿no conoces el todo bodacious de la PBR? ah sí 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 te la debo te la debo pero sí era el Lane Frost de región 4 pero sí o sea no era con la intención de que se hiciera daño pero sí era con la intención de echarnos el recreo o sea realmente sí porque ya estábamos en un en un nivel de estrés de bueno a lo mejor ustedes no lo notaron o no lo sintieron tanto porque ustedes estaban un poquito más detrás de lo técnico aún todavía no les dábamos el el que nos apoyaran en aspectos técnicos pero sí era como que ya mi relax mi relax lo voy a ser muy sincero ya era mi relax de reírme un rato de alguien porque sí ya era que tripies que cámaras que luces que enfoques y todo los todo lo técnico que tenemos que llevar dije déjame a ver déjamelo cuco y como ya conozco a mi gente sabía que me iba a decir que sí sabía que me iba a decir que sí y me cayó el hocico porque sí sí la aguanto lo que sabe cada quien sí la aguanto y se cayó porque se cansó no por otra cosa pero sí estuvo bueno el recreo estuvo bueno pero sí no apuestes con él bueno no 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 se apuesta se apuesta apuesta con él sí apuesta cada viaje que vengas apuéstale lo único que no le apuestes es si las quesedillas llevan queso o no llevan queso porque no vas a ganar no es que pierdas es que no va a aceptar su derrota de ahí en más todo mientras sea de números vas a ganar no pero sí y ponle la apuesta más ridícula que se te ocurra a nivel charrería y te le va a decir que sí y aunque tú tengas la desventaja o sea que digas ok te doy chanza que se va a caer el jinete en el tercer cuarto la va a perder no pero ya no le voy a apostar de jinetear no 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 es que le aposté pero o sea apuéstale lo que más se te ocurra o sea apuéstate lo que más se te ocurra nosotros en transmisiones traemos comunicación directa comunicación directa entonces era ¿quién va a ganar en colas? equipo 1, 2 y 3 y yo le doy a escoger sin siquiera ver ¿quién? 1, 2 y 3 él escoge el 1 y gana el 3 él escoge el 3 y gana el 1 y cuando me dice no voy a apostar gana el que quería o sea salió salado el señor algo sí es recién salido del mar pero bueno pero no de todos modos o sea a mí lo que me gustó de la jinetear fue primero que no se rajó porque para este estilo de vida si requieres tener cierto tipo de valor incluyendo las mujeres que escaramosos o ahora que también están charreando porque me han preguntado eso yo digo le he dicho varias veces con que no estén llorando y se aguanten como nosotros adelante porque obviamente hay tiempo de llorar pero en un lienzo no tiene que ser una lesión extremamente fuerte claro completamente pero por ejemplo me ha tocado a mí este insisto con César que realmente en 5 meses que está trabajando directamente conmigo en cuestión de transmisiones es una persona que era completamente ajena a la charrería y hoy por hoy te puedo decir que se enamoró de la charrería el cabrón si es después le voy a preguntar el por qué pero siento que esas experiencias y aunque mejor no rímos yo pienso que fue de apoyo porque o por lo menos yo lo vi de esta manera que fue bonito ver a alguien que no tiene nada que ver con esto ahora si que tengo un mundo completamente distinto al de nosotros hacer algo que yo pienso que 8 o 10 personas atreverían a hacer sin importar el tamaño del becerro y lo hizo lo hizo se divirtió todos nos divertimos y yo pienso que entre más gente a lo mejor se exponga al deporte y al estilo de vida más que nada el estilo de vida pueden entender por qué esto es es un amor yo lo he dicho varias veces que es una droga en el hecho de que es una adicción no es una adicción mala es una adicción en cuestión yo pienso que de felicidad lo platicábamos el otro día no sé si se acuerdan el tema de que es una adrenalina la charrería es un exceso de adrenalina hemos escuchado varios charros más hace rato escuchábamos a Carlos Aceves que su suerte favorita es el paso de la muerte otros que las colas otros que los piales y a lo mejor y no lo mencionen con estas palabras pero todos todos te hacen notar que lo que les gusta es la adrenalina que les genera son suertes no más digo quitando las cienidades de toro que pueden durar mucho y la eterna y la eterna pero vamos a hablar de la eterna la adrenalina que genera lazar un toro pialar un toro es adrenalina ya el floreo es otra cosa este pero son suertes que no duran más de 20 segundos tú conoces a un surfista tú conoces a a cualquier deporte lo que les gusta es la adrenalina es ese este sentimiento del surf son 15-20 segundos de surfear y pues o sea es una adrenalina que ellos les gusta este y a nosotros además de la adrenalina súmale a mi gusto y en mi opinión el mejor animal que existe en el mundo que es el caballo el sentir una conexión con tu caballo es son súmale o sea haz la combinación de las dos y los invito los invito a muchos a montar un caballo a echar una punta claro con gente que los apoye con caballos ya enseñados pero si echan una punta se dan cuenta que es que es algo único que es algo muy bonito yo creo que algo más fácil también que pueda llegar a ser es simple y sencillamente que se queden en la manga de lienzo con una persona que se quede en la manga de lienzo adentro de la manga de lienzo es también una pinche adrenalina uno ya está un poquito más acostumbrado más adaptado a ese tipo de sensación pero llegas con un desconocido que tienes la oportunidad de vente te invito aquí a la manga de lienzo en viales colas arrímate y sienten una pinche adrenalina de estar con el becerro a tres metros quieren correr se quedan quieren correr se quedan y sienten esa medida de adrenalina que dicen no chingues que perrón al final ni no necesariamente de montarse en un caballo y tomar ese riesgo hasta cierto punto pero estar ahí dicen madres o sea es muy muy bonito me acuerdo hace tres cuatro años no me acuerdo bien la fecha en un campeonato del VIP de Vicente Fernández un amigo se iba a casar a los 15 días o al mes y diario que había campeonato aquí en Guadalajara me hablaba Beto vas a ir y por muchas por muchos motivos a veces no iba o él no iba nunca coincidimos esa vez coincidimos y me acuerdo de haber estado en las gradas con él y digo bien lo dijiste es una costumbre estar en el lienzo es algo normal para nosotros estaba en las gradas con él sentado iba a pealar Juan Soltero y me dice no manches ese es mi ídolo pealando y le dije vamos ¿a dónde? vamos al lienzo vamos ahí a los 20 metros para que lo veas de cerca ¿en serio Beto? sí vamos nos bajamos fuimos y me dijo Beto es de las mejores experiencias de mi vida o sea es de las mejores experiencias de mi vida yo en mi vida me hubiera imaginado poderme bajar a un lienzo y es algo no lo hagan por favor sí no lo hagan a los organizadores de los campeonatos nos molesta que lo hagan pero pero sí es una experiencia muy bonita o consíguense una cámara y arrimen o se tomen fotos este pero pero sí es una experiencia única o sea y si te fijas son hasta en cuestión de no nomás de vista es de aromas de sonidos de vista de todo todo allá abajo es los cinco sentidos están activos pero si pero si en un segundo se activan y en los piales no se diga el aroma de un pial o sea dices puta madre o sea te das tus tus bocanadas de aire para para tener ese olorcito que dices wow y a eso hay mucha gente que lo desconozca que lo desconoce perdón lo lo admira y lo le encanta le tienen llegan a terminar adorando esa sensación de de estar allá abajo dice dijiste un punto muy clave que yo pues hemos tenido esa conversión varias veces y creo que es la primera vez que tenemos que tengo un organizador si una risa de evento porque dices que la gente no se debe meter a la manga uno seguridad primero que nada seguridad este si no es que seguridad en el sentido de que ok yo quiero que la gente entiende no entendía hasta no me acuerdo cuál no se un alo de un fotógrafo se lo lleva un toro y es obvio en este 2024 en San Francisco si ok no me acuerdo a lo mejor fue otro torneo no me acuerdo pero o sea como que era más o menos obvio que a lo mejor no tenía mucho conocimiento a lo mejor no estoy equivocado si si pero si si es un fotógrafo que lleva varios nacionales no aunque aunque conozcas o sea yo sigo lo mismo aunque conozcas a veces el deporte y sepas dónde posicionarte es un albur y es una suerte y son animales si completamente o sea no tienes control absoluto contra ellos y y te lo digo también por ahí a César ya también le tocó un razoncito de un pial reventado que como le dije fue un razoncito y te tuviste suerte porque un una riata una soga reventada en un pial es un santo madrazo entonces primero que nada por seguridad aunque sepas aunque sepas dónde ponerte si lo primero es la seguridad lo segundo volvamos al tema de la profesionalización del deporte no hay un solo deporte en el mundo donde le busques que haya gente adentro del del campo de juego y lo dice el primero que se mete o sea yo soy el primero que no puedo estar en un lienzo charro sin estar abajo pero si hay que llegar si hay que buscar llegar a ese punto en todos los campeonatos o sea el que se vea limpio el que sepas quién está compitiendo o sea cosas bien sencillas quién está compitiendo el que ve el que los fotógrafos transmisión jueces locutores puedan tengan la la visibilidad de calificar bien de narrar bien de hacer la chamba es algo importantísimo este y creo que de esa manera digo nunca lo había pensado hasta ahorita va a ser más fácil explicar la charrería porque con tanta gente que vemos en el lienzo es más no sé si ese es el único pero si si fue de los primeros en el millonario charro tienen un reglamento de cuánta gente puede haber de cada equipo dentro de cada suerte en el lienzo todos los demás vamos para afuera todos los demás o sea creo que en Piales son tres son cuatro personas a pie más el pialador por equipo creo que ya son dos dos de apoyo y el pialador no son tres taqueteando uno taqueteando dos recogiendo sojas y digo que son cuatro porque ellos especifican el patrón el patrón entonces pero pero si tú si tú ves esas transmisiones si tú ves si tú vas al lienzo son es muy limpio muy este fácil de entender quién está compitiendo tú ves un coleadero o sea tú vas a un coleadero de cien coleadores y no sabes ni quién está en turno ni si ni si ya está corriendo tiempo si no está corriendo tiempo nada no entiendes absolutamente nada es más son unas muy bonitas fiestas los coleaderos claro que se divierte el que colea y claro que se divierte el de afuera pero no por lo que pasa adentro sino por la fiesta de afuera este y creo que ese es el punto más importante o sea digo la seguridad es el más importante y el segundo el segundo más importante es la limpieza en el deporte el que se vea el que se pueda el que todo mundo lo pueda ver y el que sea más fácil para el narrador y para el juez y para todos hacer su chamba lo dijo Alejandro yo creo que otro punto agregar a eso que te lo había comentado desde hace mucho este de que por el lado de mercadotecnia este creo que lo más complicado de la charrilla es lo económico tomando en cuenta que es un deporte extremadamente caro y como va creciendo la economía pues todo se está haciendo caro en ambos países y obviamente en el mundo entonces pues como como sustentas un deporte que sea tan tan caro pues igual que los otros deportes patrocinadores pero patrocinadores quieren ver números y si tú tomas fotos o videos de drone este de un lienzo donde la mayoría de la gente está en la manga pues las gravas y la mirandía se ven vacías vacías entonces como tú puedes este comprobar demostrar y convencer a un patrocinador que hay gente que asiste a tu evento cuando todos sabemos que la charrilla es extremamente difícil de entender entonces cuando vendes a un a un patrocinador primero tienes que vender lo que es la charrilla y explicarlo que ya es una barrera grandísima y si en los primeros no sé minutos o lo que sea los pierdes pues ya valió ya valió entonces y yo pienso que mejor manera de ahora sí que convencer con con pruebas con fotos videos demostrando que tu evento está está lleno sí súmale el tema de transmisiones o sea yo siempre a eso le voy a sumar el tema de transmisiones o sea porque creo que hoy es más hoy en día es más difícil llevar gente a lienzo a generar una afición fuera de lienzo o sea la afición fuera de lienzo puede crecer puede ser más fácil y a lienzo hay que incentivarlos hay que incentivarlos hay que darles me acuerdo perfectamente hace un año en una fase de liga la última fase la penúltima fase de liga de zona Jalisco el lienzo estaba lleno ¿por qué? no tengo idea porque según yo este año hice lo mismo para ese mismo ese mismo lienzo y no fue ni un alma pero el año pasado estaba a reventar eran más de 1500 personas había banda había era una fiesta y me acuerdo perfectamente de que mi hermana me habló al día siguiente y me dijo Beto no manches ahí sí se me antojaba ir porque vio las transmisiones o sea ahí sí se me antojaba esas palabras me quedaron bien grabadas ahí sí se me antojaba ir porque a todo el mundo nos gusta la fiesta a todo el mundo nos gusta que haya gente a todo el mundo nos gusta muchas cosas lo platico yo en el deporte en el fútbol mexicano si un equipo no está ganando le está yendo mal en su año su lienzo su estadio no va a saber vacío o no vacío pero en un 50% de su capacidad donde le empieza a ir bien se va a llenar y los precios van a subir y de todos modos se va a llenar porque a todo el mundo nos gusta la felicidad nos gusta estamos buscando el compartir la felicidad el compartir la alegría ese momento de que se nos olvide nuestra semana te doy un ejemplo de comparación social cuántas veces no los han invitado individualmente creo a fiestas y la pregunta es ¿y quién más va ahí? ¿verdad? y es lo mismo en esa situación y es lo que ese es el plus en mi opinión de las transmisiones de que si tú ves un lienzo lleno por decir viernes en la noche o sábado o tú vas a ir el mismo día o te vas a arrimar el siguiente día porque no quieres ahora sí que perderte la fiesta la diversión sí el convivio ¿verdad? ok ahora sí vamos a regresar a la pregunta pero antes de contestar la pregunta platica ¿estás dando muchas webs? ¿cuál es? entonces es que tenemos que explicar un poquito el contexto el contexto no es más vamos a dejar a Alejandro que platique el contexto porque creo que es estoy comiendo el contexto de qué estamos haciendo de estas dos semanas qué estamos haciendo y por qué adelante señor es un proyecto no diferente pero es un proyecto con mucha ambición con muchas ganas de llegar a más gente y de compartir de compartir el día a día de cada uno de los ocho charros que nos van a acompañar en este en este proyecto es una le llamamos docuserie este que va a salir en noviembre ahora yo te prometí querías que yo hablara querías que yo hablara ya te comprometí ya con intenciones de que más gente conozca de charrería conozca al charro al charro fuera de lienzo o sea no tanto compitiendo claro que vamos a meter la parte deportiva este pero que conozca un poco de su día a día que conozca el esfuerzo que le ponen que conozcan la dedicación este el cómo han llegado a donde están el el hay mucha gente que que viaja que que estudia o que dejó de estudiar para poder dedicarse de lleno a esto o que tiene un negocio y se dedica de lleno a esto también o sea es que la gente vea que todos tienen las posibilidades hablábamos hace poco de que el deporte que la charrería es elitista y lo confirmamos pero a nivel patrones a nivel deportistas es para todos y yo es más las personas más exitosas dentro del deporte que yo conozco fueron gente de que salieron de muy abajo que hoy en día este son son leyendas de la charrería pero salieron con mucha dedicación con mucho esfuerzo y que digo antes no existían los medios como hoy pero que si supieran que si mucha que si más charros hubieran conocido su historia habría más charros este y habría charros con más dedicación no tanto como hobby que lo dijimos hace ratito ya doble A para arriba ya casi todos son profesionales ya casi todos son dedicados ya casi todos lo ven como voy charreo voy entreno voy le dedico y ya después me puedo divertir pero voy a ganar este entonces eso es un poco de lo que estamos buscando de la docuserie y la docuserie obviamente está enfocada en equipos de liga mexicana de charrería este repito el agradecimiento de que estés aquí este y y bueno ahora repito mi pregunta que cómo has vivido estas dos semanas qué experiencias te llevas y y qué opinión tienes hoy de la categoría que existe en liga mexicana de charrería del nivel deportivo no de la categoría del nivel deportivo de antemano darle las gracias a primero a ti por la invitación segundo a César y a Alejandro por así que las dos semanas de convivir como dices hubo momentos donde nos queríamos partir hasta el alma porque convivir mucho tiempo así que recorrimos este cinco estados en cuatro y yo recuerdo no sé si te pregunté a ti o a César un día antes de convivir oye dónde estamos literalmente ya ni no sabía dónde estaba entonces fuiste y obviamente el simple hecho de poder decir que visité X cantidad de estados en tan corto plazo pues obviamente es una experiencia fenomenal verdad ahora apórtale que lo estamos o su razón de por cuál hacerlo es la cosa que más me apasiona que es la charrería verdad entonces si es una experiencia que voy a llevar mi alma y mi corazón hasta el fin entonces les agradezco por eso es impresionante ahora sí que escuchar las historias de estos charros en particular uno que no voy a mencionar el nombre pero que caminaba más de una hora verdad algo así para ir a a practicar con sogas sombreros o sea esa es la palabra wow eso sí es amor al arte amor al deporte al estilo de vida todo lo que quieras este llamarle y en cuestión de niveles hasta más impresionante tomando en cuenta de que muchos quizás no tienen los recursos económicos que por decir los triple A donde pues conocemos o por lo menos yo he tenido la hecha de ver este equipos que tienen hasta 100 y o menos de manganar y otros equipos en la doble que tienen a lo mejor 20 que a lo mejor es mucho para equipos en Estados Unidos en comparación o a lo mejor otros estados en la república que es un amateur pero aún así buscan el modo buscan el modo de hacerlo y es una es una gran inspiración este obviamente es la primera vez que se hace una serie siento que hicimos muchos errores vamos a aprender esos y este ojalá para los siguiente años y se pueda hacer otra vez me encantaría hacer parte del proyecto otra vez pero creo que dejó más que nada este cómo explicarlo un no sé un nivel de felicidad que no sabía que existía en la charrería porque como yo creo como todos otros deportes vemos los atletas el fin de semana o el día que les toca pero no sabemos ahora sí que sus historias creo que es lo padre de los documentales y creo que por eso hemos tenido esa conexión de poder ver documentales de por decir un Barry Sanders un Mike Tyson de cómo sufrieron cómo este se entregan ahora sí que con alma y corazón y una disciplina extrema para poder realizar y ejecutar el deporte que más las apasiona en cada momento cada persona en su respectivo deporte y es bonito ver que también en la charrería tiene eso verdad porque siento que un estereotipo de los muchos que existen en la charrería es de que ah pues es un deporte elitista es un deporte de ricos etc pero pues no no es necesariamente cierto que es un deporte caro sí claro pero no quiere decir que todos los charros pagan por el sentido o sea pues es igual que en otros deportes o sea no sé un Kobe Bryant o sea no necesariamente pagaba sus traslados para el nivel profesional o alguien que tuvo ese mando pero tuvo esa posición por la dedicación el esfuerzo y el amor a su deporte verdad entonces es bonito saber que también existe eso con los charros y siento que también es una manera de poder que más gente se conecta hay una historia en particular que la grabamos allí tú haces ver a qué me refiero que con él quedé como que wow es híjole es súper impresionado justo digo hace retos nos preguntabas de cómo llegó Alejandro al grupo al equipo de trabajo y ya ya integrado al equipo de trabajo estuvimos platicando pues como toda como toda empresa como estamos viendo esta Liga Mijana de Chartería como una empresa de análisis fodas de de ventajas de desventajas no llegamos a nada es la realidad pero salió una frase que la tengo escrita en en el Instagram de Liga que es queremos contar historias no sé si te acordabas y hoy yo no sé por qué se quedó ahí soy un obsesivo compulsivo de las redes sociales de 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 ver el crecimiento de de estar de estar analizando como si cada cinco minutos chicanos si déjalo déjalo si lo sé pero nunca quité esa frase nunca la quité y no y se me olvidó te soy un honesto se me olvidó el queremos contar historias y hoy fuiste tú si te la mandé no sé si con hable o con no me acuerdo con uno de los dos si te lo dije si además fue una frase sí cierto fue una frase que no la no la terminaste no la no la no la sentaste yo te dije güey esto queremos contar historias fue fue dicha por él yo la yo la dije en un en vivo con uno de ustedes dos no me acuerdo un saludo a Ale 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 Casas de un minuto con este pero hoy después de conocer no de contar porque no las hemos contado pero de conocer las historias cada uno tiene una historia impresionante que contar y no nos no nos metimos yo creo que ni al 10% de su vida no o sea ojalá y este proyecto siga creciendo y ojalá y no por mí repito o sea ojalá y este proyecto siga creciendo por conocer historias por por porque la charrería crezca y así como este felicito y ellos fueron los pioneros en la en la charrería pero liga charra de acero excelente excelentes producciones excelentes este manera de de hablar o de contar de la charrería o sea es algo muy bonito y ojalá y se sumen más y más y más más empresarios y más proyectos de estos tipos para que la charrería llegue a más lugares lo platicábamos el otro día digo hoy me enseñabas un vídeo de Tomás Garcilaso y lo me acordé es impresionante como en un programa tan importante a nivel de Estados Unidos que es American Got Talent si no me equivoco quedó campeón la cultura mexicana o sea quedó primer lugar la cultura mexicana representada por Tomás Garcilaso y muy bien representada pero lo que ganó no fue el floreo lo que ganó fue la cultura y y hoy y aquí en México digo sabemos cómo somos los mexicanos que entre nosotros nos podemos tirar pero nadie nos puede tirar pero si hace falta lo decía Pepe Guilar si hace falta mucho conocimiento de nuestra cultura mucho no 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 es todos vénganse a la charrería no conózcanla este para que se sientan identificados con sus raíces para que no piensen que un sombrero que va al estadio al mundial que es representativo el sombrero grandote y todo eso es muy representativo pero eso no es eso no es un sombrero charro es un sombrero este campirano vamos a hablarle pero no es un sombrero charro y entonces ver a alguien vestido de charro es bien vestido de charro es es cultura si y yo pienso que aunque nosotros este odiamos que nos compartan con el mariachi al final del día están reconociendo a México y eso es importante eso es decir que un gran gran paso para ahora si que nuestra cultura de harway en el mundo verdad y comentando al respecto lo que platicabas de Tomás Garcilaso a mi lo que se me hizo padre fue que fue después o antes de que falleció 80 que ganó no ganó si no me equivoco antes ganó antes ok entonces yo creo que de todos modos Snoop Dogg tenía el rapper Snoop Dogg tenía pues creció en un barrio con mexicanos entonces él tenía hasta cierto punto un respeto y hasta no lo conocía hasta el día después de que falleció 80 en nuestro concierto que paró el concierto y puso una canción de él que pues es padre verdad es padre de que gente como Tomás y otras infinidad de personas a nivel mundial que han portado su granito de arena a difundir el deporte pueden llegar a celebridades de ese nivel por decir este otra cosa que a lo mejor la gente no conoce es de que Snoop Dogg acaba o hace no son varios meses ya que este pues fanático de la banda si si charlinos sánchez acaba de representar si acaba de ser el representante de un de un cantante de de mariachi mariachi si de los ángeles no de que de méxico sabe que el que la vamos a decir la gente que escucha es bastante para para tomar una inversión de esas porque es una inversión es porque él le ve un potencial impresionante este y que que padre que que y no nomás eso vamos viendo el tema de cuántos estados nuevos y cuántos lienzos nuevos hay en Estados Unidos o sea creo que muchas veces allá sienten más y y respetan más y representan más a la cultura mexicana que aquí si hubo alguien en el en el podcast que me sorprendió que dio Estados Unidos en la obviamente no voy a decir nombres hasta que lo vean pero paréntesis es Julián Torres que un bajo oficial es el el artista que firmó este Snoop Dogg a su a su disquera en en referencia a lo que platicas lo de la cantidad de estados en Estados Unidos que ahora practican la charrea y hace el año pasado puse una publicación que eran 26 27 estados me tocó la el honor la bendición de ir a charrear en Tennessee que es un nuevo estado estando ahí me me platicaron que ahora hay un lienzo a media hora de Boston del estado de Massachusetts y que hay otro lienzo en Norte Carolina sé que hay en el sur porque ya creo que es Norte Carolina y otro estado no me acuerdo los nombres pero oh Wyoming Wyoming también pues ya estamos hablando ahí está Yellowstone ahí está Yellowstone ah sí cierto sí cierto este ya estamos hablando muy cercano de 30 estados ya es más de la mitad de la república de Estados Unidos que medio raro ¿no? o sea qué padre sí qué padre pero o sea tú te hubieras imaginado eso hace 10 años yo no no me imagino que vaya a haber charrería en Chile no vas a soltar eso hombre este si es digo regresando un poquito al tema la cultura mexicana es es muy bonita la charrería es hermosa este lo hemos preguntado infinidades estas dos semanas qué es ser charro y yo he visto las expresiones cómo se les cómo cómo les brillan los ojos al contestarnos esa pregunta sí este y todos tenían una cosa en común no sé si se fijaron que tomaron una pausa claro no fue ahora así como que como que wow es hasta un respeto o sea claro yo creo que todo deportista le da respeto a lo que al deporte que representan pero ese respeto de decir espérame es que ser charro es es una cosa aparte sí es definitivamente único este platíquenos vamos ahora sí entrando a lo deportivo de liga mexicana charria para que la gente conozca un poquito más de la liga que y de lo que yo no sabía es de que la cantidad de estados que abarca la liga platíquenos bueno voy a ahora sí que hacer doble un poquito de del inicio pero voy a platicar un poquito más de la historia este liga mexicana de charrería surge en el 2022 surge la inquietud surge este la conversación y y bueno tomamos cartas en el asunto rafael balanzuela y tu servidor de hacer una liga doble a competitiva en tres estados diferentes tres estados o sea compitiendo en tres estados diferentes pero representados por más de si no me equivoco el año pasado más de ocho estados de la república este el año pasado agradezco infinitamente a Pablo Cerón porque fue el representante de de zona hidalgo es el representante de zona querétaro fue rafael balanzuela y el representante de zona jalisco es es andrés aguilera este y surge el hacer tres zonas quince equipos por zona tres fases por zona digo no no sé si estoy yendo muy rápido pero cada zona se divide por quince equipos cada zona compite tres veces en tres o sea tres tres fases tres tres veces este como si fueran tres campeonatos la primer fase la segunda fase y la tercera fase en cada fase se reparte un premio y la sumatoria de las tres fases el el un porcentaje de los equipos que participaron los mejores el mejor los mejores el mejor veinticinco los mejores veinticinco por ciento de los equipos de la sumatoria pasan a las finales el año pasado repito cuarenta y cinco equipos doce semifinalistas cuatro por zona se desarrolló en Jalisco las finales unas finales deportivamente y no porque sean mías sino porque conozco y veo mucha charrería deportivamente extraordinarias en el nivel de yeguas en el nivel de ganado en el nivel de ganado de reparo todo el ganado es limpio nada o sea las yeguas de reparo la convocatoria este invita o casi hasta exige que las yeguas de reparo sean de de calidad de las yeguas de paso y las semifinales se desarrollaron bastante bien las finales quedó campeón regionales de Texcoco este y bueno fue el parte aguas para este 2024 como ya lo platicé hace ratito decido apostarle todas mis canicas a liga mexicana de charrería y y bueno se presentaron varias varios caminos este unos que se abrían puertas que se veía todo muy bonito y a la hora de la hora se cerraron las puertas este otros que que prefirieron esperarse un año más hablando de zonas pero este año ya estamos en cinco zonas estamos en hidalgo querétaro jalisco como las zonas principales centro-sur y sur llegamos hasta Mérida hay más de 55 equipos hay más de 15 estados representados por equipos este las finales son el 8, 9 y 10 de 9, 10 y 11 de agosto donde se juntarán los mejores equipos de cada zona donde el nivel deportivo va a estar muy bueno donde no sabes quién va a salir campeón donde no hay favorito o sea ahora sí que hay no hay favorito claro hay equipos que que se ven más fuertes que otros pero todo puede pasar este y esperando e invitando a la gente a que se sumen o sea es un proyecto para todos para todos los de de la categoría este y buscamos que se sumen más equipos la intención es que lleguemos a 150 equipos este que tengamos representación en 9, 10 zonas este y que las finales sean grandes este y que que vengan a divertirse que vengan a ser amigos que vengan a a todo y que difundamos la charrería que difundamos la charrería y que crezcamos juntos este todo esto surge por digo creo que si lo platicé tuvimos equipo charro nosotros y esas ganas a veces sin recursos lo mencionabas ahorita con la triple A yo creo que la diferencia de la triple A a la doble A claro hay deportistas super dotados pero creo que la diferencia más grande entre la triple y la doble es el el poder económico porque hay muchos charros en la en liga mexicana de charrería que si tuvieran las posibilidades de tener 50 100 yeguas te echarían manganas las 3 manganas o 2 manganas promedio cada fin de semana te echarían si tuvieran 3 caballos de piales 20 20 sogas subiría su promedio no no voy a decir que son que son iguales que la triple porque creo que por eso existe la diferencia pero su nivel deportivo es bastante interesante o sea es no hay claros favoritos repito eso no hay un claro no hay un favorito claro entonces es un sueño que se está haciendo en realidad pero cada vez con la meta más más lejana con la meta más lejana de de decir ay ya voy a llegar no espérate hazla más para allá y hazla más para allá y hazla más para allá este esperemos lograrlo y lo vamos a lograr yo creo que el equipo de trabajo que se está que se está formando este es es capaz de 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 hacer algo diferente eso es Liga Mexicana en Charrería contar historias difundir Charrería este demostrar que el nivel deportivo en la doble A es bastante bueno este y tenemos la intención de de seguir creciendo yo creo que también es darle una una importancia muy grande a la difusión no no nada más triple A que la gente se interese un poquito en los doble A porque es creo que tiene una falta desafortunadamente tiene una falta de atención teniendo en cuenta que hay un muy buen nivel competitivo o sea al nivel profesional yo siento que tienen buen nivel competitivo se tiene que separar por categorías para que haya hasta cierto punto una equidad pero la doble A es tiene muy buen nivel competitivo y creo que la tenemos como medios de difusión y hablo en general desde transmisiones desde fotógrafos videógrafos a veces y las tenemos un poquito más olvidados porque a veces nos 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 concentramos tanto en en números que a veces que sabemos quiénes son los que nos dan los números o sea realmente no 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 vamos a inventar el hilo negro sabemos quiénes nos dan los números pero porque no lograr que esos números de los doble A crezcan o sea a final del día creo que es algo importante porque es la base es la doble A es lo que hace la charrería al final del día el show y el espectáculo los hacen los triple A lo bonito lo espectacular pero la charrería yo siento que se basa un poquito más en los doble A si este Pepe Samperio mencionó eso que la doble A es ahora sí que el simillero para para la triple es lo que te iba a preguntar es este qué opinas a ese respecto de que eh organizaciones como la de ustedes este es por decir ah un trampolín o básicamente esa puerta que se puede abrir para llegar a la triple A qué opinan al respecto a Beto no le gusta que haga este comentario pero le gusta mucho basarse o inspirarse en otros deportes que es yo a mi forma de ver como en el fútbol para mí la liga mexicana de charrería y no la liga mexicana de charrería en sí los equipos doble A es como la liga de ascenso del fútbol que la gente los patrones los empresarios vean a la doble A para en un futuro reclutar a los charros porque sí hay charros figura hay charros estrella pero a final de cuentas tarde que temprano la charrería es un deporte que te permite charrear hasta 60 70 años a buen nivel hasta los 45 pero te permite todavía estar charreando a muy grande de edad pero tarde que temprano no van a tener el desempeño de un triple A entonces hay que reemplazar o hay que cambiar ya el equipo en sí y yo siento que la doble A si la queremos comparar con algún otro tipo de deporte debe de ser como la liga de ascenso del fútbol mexicano agregar a lo que acabas de decir y es algo que creo que a Beto no le gusta también que va de la mano cuando dices que yo siento que pues ya la charrería debe de decir ya profesional semi profesional llamator y ya porque es muy complicado de entender la charrería ahora agregarle el término de A que casi nunca se menciona doble A triple A y en los últimos que dos años año y medio dos años doble A plus yo hasta la fecha no sé qué significa eso sé los equipos cuál es el parámetro para doble A exactamente sé los equipos que son doble A plus pero a una persona si alguien me pregunta qué es doble A plus yo no les puedo responder ¿dónde hay la explicación? no existe la realidad es que no me gusta esos términos no por la parte deportiva yo creo que en la parte deportiva hay otros términos que me gustan que me gustarían más pero este pero sí es la realidad somos somos una liga de de un semillero lo has mencionado tú este pero regresamos a lo que yo veo como el problema fundamental de la charrería si tú ves cualquier deporte te explican desde por qué es este te voy a hablar de tres deportes diferentes tenis por qué tal campeonato es ATP 250 ATP 500 ATP 1000 ATP este este gran slam por qué por qué son así pero te lo explican y lo entiendes y es fácil de masticar te explican por qué en el fútbol americano solo hay una una porque esa es la realidad digo quitando ahorita la XFL y la UFL y la liga de Canadá y la liga de Canadá y la liga de México pero la realidad es que solo existe una categoría en la NFL existe solo una categoría y es la profesional todas las demás no existen porque no son semilleros o sea el semillero de ellos es la colegial la universitaria es la universitaria entonces te hablo de de otro deporte bueno en general el deporte estadounidense es así pero el fútbol lo mencionabas hace ratito que es una excelente serie Greggsham Greggsham este te hablan de una quinta cuarta tercera segunda primera división y te la explican en el porqué y en qué está fundamentado y en sus números y en que perdiste la categoría ganaste la categoría este ascendiste descendiste y demás en la charrería no existe y se ve muy difícil que se logre entonces si si somos deportivamente una categoría no la categoría premium vamos a decirle somos una categoría abajo de la premium este si somos el semillero pero somos la base somos la base de la charrería este y voy a decir la base de la charrería profesional porque de aquí salen a los 5 o 10 mejores equipos hoy en día el año pasado tuvimos a Julio Cocilión hoy en día Julio Cocilión está en un equipo triple A antes no existíamos entonces obviamente no pero te puedo asegurar que de este año de este año que participaron en liga 10 10 charros que estuvieron en la liga en 1 o 2 años están en la triple A o forman equipos nuevos para que sean nuevos equipos triple A o reemplazan charros de la triple A con charros que están participando en la liga a lo mejor hay charros que no están participando en la liga que también pueden dar ese salto no es exclusivamente de liga pero pero si si es si estamos pensando en algo en hacer las cosas de manera diferente que ahí es donde ayuda ya la difusión independientemente de liga o no liga la difusión de la charrería a nivel doble A doble A plus llámale es muy importante porque como un empresario un dueño de equipo de Chihuahua va a venir a ver específicamente a alguien de Querétaro es muy complicado entonces si lo tienes en la facilidad de tenerlo en una transmisión en una difusión que ellos mismos porque ellos mismos hay veces que se hacen sus propias promociones a nivel a nivel redes sociales que es es donde entramos nosotros muchas de las veces donde nos compran los videos nos compran las fotos y ellos mismos las publican entonces es muy importante a nivel comunicación a nivel fotógrafo este el poder darles esas herramientas para que ellos también puedan crecer independientemente si llegan a triple A o no llegan a triple A es un crecimiento exponencial para ellos porque también a ellos les puede llegar un patrocinio les puede llegar ese apoyo que a lo mejor es el empujoncito que ocupan económicamente de accesorios de arreos llámale de lo que tú quieras pero es un apoyo muy importante que les puede llegar a ellos para poder seguir charreando y poder seguir compitiendo y poder seguir creciendo a nivel competitivo de buscar nuevas oportunidades en diferentes equipos si yo pienso que lo padre de esta liga es de que ahora si que ustedes ponen su granito de arena no solamente en lo deportivo pero también con lo que iniciamos la plática más o menos lo de la industria charra donde lo acabas de mencionar en el fútbol americano existe una liga profesional y sus semigueros son las universidades entonces ustedes se vuelven parte de esa industria de que engloba mucho más verdad y obviamente hay este estados en ambos países estados unidos y méxico donde pues hay equipos a mature que a lo mejor la mayoría que participan pues lo toman exclusivamente como hobby pero hay un porcentaje que quiere brincar a otro nivel y me imagino que también sueñan con el nivel profesional que es complicado pero no creo que es imposible porque también por ejemplo tengo un recuerdo muy muy claro de que bueno yo estoy de acuerdo en que si se hagan clasificaciones en llamémosle el torneo nacional en el congreso nacional perdón de que se haga triple a y doble a porque yo me acuerdo mucho en morelia que está en el nacional morelia braulio redondo quedó como campeón nacional de cala doble a y de ahí yo empecé a escuchar a braulio redondo por todos lados ya después si digo con trabajo hay mil historias hoy en día luis santiago campos que está en liga mexicana de charrería en unidos hidalgo este la manera de que llegó a a ese equipo y lo digo porque yo pertenezco a ese equipo es oye que ha hecho santiago campos fue campeón de manganas a pie de morelia de de doble a y te metes ves los videos y digo es muy buen manganeador pero le dieron la oportunidad a mí me encanta que sea que sea como si es en ese nacional a mí me encanta que sean que se que un charro doble a no tenga nada más o que vaya al nacional por la ilusión de charrear con un triple a a mí me encanta que vayan por cabrón tengo la oportunidad de ganar de ser campeón nacional categoría doble a pero tengo la oportunidad de llevarme algo y no de llegar meh ya charreé con mis con mis ídolos ya charreé con x equipo de la triple a con eso soy feliz yo creo que si se incentiva y que siguiera yo yo estaría bueno a mí me gustaría mucho que siguiera con las dobles con las dos categorías para que un para que un charro doble a se motive digo primero llegas y ganas un premio ganas jinete campeón nacional de jinete de toro doble a y eso te va a catapultar a otro más y te va a llegar a que el siguiente nacional pues bueno voy no entra triple a pero voy otra vez por mi por mi por mi campeonato yo soy muy partidario de que se haga que el nacional se volviera a ser doble a triple a porque aspiras a algo aspiras a algo y no vas la re va vamos vamos regresando al tema que hemos platicado muchas veces vamos poniendo nuestro granito rena desde lo que podemos federación no nos podemos meter no es un ejemplo lo que decide la federación está bien pero por ejemplo hoy en liga está y sin temor a equivocarme y a lo mejor no en vivo o a lo mejor no llegue a los números que me gustaría que llegara a las finales pero estoy seguro que la gente que está buscando charros para reforzar desde el año que entra van a ver las finales en qué momento no lo sé pero sé que van a decir ah mira o los charros van a usar esos videos para promocionarse entonces porque pues aquí es todos contra todos entonces digo respetos y admiración a a lo que ha hecho durante toda la historia federación pero bueno es somos de la idea de vamos poniendo nuestro granito de arena desde donde nosotros podemos entonces este creo que es algo diferente bueno antes de concluir hay dos preguntas en particular para ti como creador inventor como lo quieras llamar este pues sí dijiste algo al inicio que ahora pues la curiosidad y morbo quiero saber mencionaste que hubo una razón por la cual me invitaste a este proyecto lo cual ni habíamos hablado de eso personalmente nomás me dijiste te animas y dije sí hemos hablado no en especial de esa pregunta pero sí hemos hablado del tema este algún día me dijiste cuando ya estabas invitado y habías aceptado la invitación al proyecto me dijiste oye pero es que quien va a entrevistar y dije tú y me dijiste no pero es que yo no soy tanto de charrería yo no soy charro de abolengo yo y empecé a escuchar muchas frases tuyas de ideas o de pensamientos o de cosas que has escuchado y mi respuesta es fue es y seguirá siendo yo creo que hoy en día ya eres un referente de la charrería eres una persona que que llega a más de un millón de personas sus redes sociales sus podcasts no sé a cuánto nunca he visto en los números de los podcasts pero ya eres un referente ya algo que me gusta es no te consideras un sabio no te consideras alguien que que conoce aunque lo haces y siempre estás preguntando y siempre estás este indagando este investigando para prepararte para tu audiencia y eso es yo creo que lo mejor este entonces el por qué digo fuiste tú yo creo que fueron tan tanta afinidad de cómo vemos el deporte el deporte no la charrería el deporte que que dije necesitábamos dos cosas para cerrar este proyecto porque aparte este proyecto digo te menciono a ti pero también está César César es parte importante de este proyecto porque desde el día uno de liga desde que llegó alguien su charro con sus cámaras yo no lo conocí yo no conviví con él o sea yo procuro darle su lugar a Alejandro en donde él es el jefe darle la confianza y que él decida pero desde ese día me acuerdo que Alejandro me dijo oye que quiere hacer un reality show que quiere hacer una serie que quiere hacer un documental y yo creo que lo escuché tanto que el día que tú me dijiste oye ¿y por qué no haces? pues fue como que lo acabas de decir fuck it ¿por qué no? o sea fue como ese empujón de decir vamos haciéndolo y y es ha sido muy enriquecedor como vemos el deporte de manera similar pero vemos la charrería de manera distinta desde ángulos desde perspectivas distintas y espero que se logre este demostrar en la docu-serie esas dos esas dos perspectivas eso creo que sería no un parteaguas para nosotros para Liga no para la charrería pero para Liga sí o sea demostrar esas dos perspectivas esas dos maneras de ver la charrería esas dos este miradas diferentes pero que a la vez queremos llegar a donde mismo por un lado este digo y esto es como un paréntesis antes de terminar y de que haga la siguiente pregunta es anímense anímense este equipos anímense púas anímense este delegados anímense charros a sumarse a Liga Miscana charrería no no cuesta nada preguntar qué se necesita para abrir una nueva zona y y tengan por seguro que nosotros como staff como yo como presidente vamos a buscar la manera de lograrlo de que se sumen más equipos de que se sumen más 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 zonas este para que esto siga creciendo y para que la charrería se siga difundiendo entonces los invito a a mandar un mensaje por instagram a Liga Mexicana charrería a preguntar qué se necesita y y vamos vamos creciendo esto juntos ok esta antes de ser la segunda la última pregunta alejandro cómo ha sido esta experiencia el convivir con otras tres personas de diferentes este desarrollos este diferentes perspectivas etc en la docu serie si pues estas dos últimas dos semanas ha sido divertido si sinceramente ha sido divertido y creo que hemos aprendido a a llevar una sana llevadera a no matarnos a no matarnos porque ha sido frustrante este ha sido muy agotador si sinceramente ha sido muy agotador física mentalmente pero está muy perrón o sea el proyecto me me llamó la atención desde que me hicieron el comentario que querían hacerla dije cómo la barajeo cómo la presento para para que se logre a nivel producción yo sabía que iba a estar pesado el 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 proyecto va a estar si apenas empezando lo que te espera pero bueno ha estado divertido sinceramente ha estado divertido la desde la llevadera la carrilla el traslados el manejo el manejar cinco estados porque literalmente fueron cinco estados los que los que pisamos desde pasar por ti a las cinco de la mañana al aeropuerto para que salieras a las ocho de la mañana tres horas esperándote allá afuera gracias volaris gracias volaris pero ha sido muy enriquecedor al final del día ha sido muy enriquecedor tanto personal y técnicamente yo aprendí también mucho o sea no no por dedicarme a fotografía video lo sabe uno todo tiene que ir aprendiendo como como dice Beto como lo comentó de que me habla y espérame güey es que estoy viendo un curso de cómo hacer esto y cómo lograr esto otro al final del día soy una persona que no me gusta quedarme con la duda si quiero hacer algo y soy medio terco y medio burro para estar buscando la forma de llegar a lograr ese objetivo pero pues ha estado a mi perspectiva ha estado muy perrón este si he conocido lienzos he conocido charreadas dentro y fuera de los del lienzo pero esta otra perspectiva también de conocer no a la charrería sino al charro al deportista al cómo lo ha logrado cómo ha llegado se me hace increíble este para para poderlo expresar al público en general va a estar a mí me gusta mucho proyecto si definitivamente eso es un punto que tocaste es más importante que te quiero dar las gracias de que pues llegué a conocer lugares que para empezar no sabía que existían existían perdón y también este debe creerle verlo como niño chiquito wow wow en Pachuca wow no en todos lados güey si pero o sea hubo tres tres locaciones en las que un rayo láser y llegaste y wow y wow parece niño chiquito cabrón o sea pero también es una realidad que ya no se ven esos tipos de locaciones o sea si tiene locaciones muy bonitas construidas artificialmente naturales pero no se comparan con con México no 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 la historia es correcto la historia y poder pisar la cuna de la charrea en Pachucado fue entrando ese lienzo yo sé que me brotaron los ojos de ver un lienzo tan grande o sea y donde está Agustín no sé allá están los corrales ok allá está oye y Agustín allá está montando el lienzo que llegábamos el lienzo que recorría todo todo el lienzo este digo estudiando aunque 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 no lo aunque a veces no me vea soy muy analítico y estoy en todos lados Alejandro Lozario o sea me fijo en todo y y ver tu pasión tu tu entrega tus ganas de seguir aprendiendo era o sea pues a lo mejor yo estaba en otros temas pero veía y decía que chido que chido que que te subaste que chido que 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 disfrutas que chido que lo ves este digo me voy a tomar el atrevimiento pero que chido que lo ves con con ojos de de cariño hacia el proyecto este y no como un como una chamba o sea te vi con con ojos de te he visto con ojos de es que de pasión o sea de pasión hacia el proyecto y y digo antes de que de que hagas de que bueno que haces ese comentario y que y dilo con mucho gusto y agradecido pero que opinas de la de la doble deportivamente eso no me lo contestaste hace rato super chido es este como había platicado en diferentes otros episodios donde ay no me acuerdo cual la comparación fue pero hace muchos años fui a un partido de baseball de este las ligas farm casi se 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 dominan allá y este en particular fue el semillero de de los este de los Chicago Cubs que son los King County Cougars no mal recuerdo y el poder ir a un partido fue lo mismo que viví aquí o sea decir ah aquí es donde aquí es donde verdad hay pasión y amor al deporte o sea el hecho del sacrificio de también poder hacer la comparación platicando con tantos de esos charros que que tuvimos en la docuserie de escuchar historias similares a muchos charros en Estados Unidos de que no pues yo chambeo a tal hora tengo que pedir este permiso durante equis meses para poder practicar etc o sea es una manera padre de poder decir ah tú tú entiendes como como es esto mi idioma exacto exacto o sea porque por decir nosotros no nos podemos comparar con un chiringas aunque que jiménez un este alejandro cosi león etc o sea en infinidad de charros profesionales porque ellos se dedican a eso pero poder convivir con personas que sin importar las circunstancias económicas políticas sociales etc etc pues buscan el modo de practicar el deporte y eso es eso es para esa es esa es la energía que aparte de lo que platicas ese es ojalá el mensaje que podamos transmitir que la charrería si puede ser para para muchos no todos no todos porque si requiere un nivel de fuerza mental que desafortunadamente o afortunadamente hay gente que no lo tiene por el hecho de estar conviviendo con animales que es es un no importa por cuántos años tengas cerca de un caballo es te tomas un animal que puede causar mucho peligro y este es bonito es bonito todo esto y si ahora si tengo un un respeto siempre siempre tiene respeto pero ahora si que un respeto más profundo a lo que tenía hace dos semanas no se si me hago entender yo me voy contento con esa respuesta y algo que es curioso desde que platicas del analítico que me veían para aquí para allá me dijo César un día porque andas acá atrás en el embudo es que ese sistema de corral funciona de esta manera y es padre porque le enseñaba fotos o sea mira este vas a agilizar la charreada va a ser mucho mejor para la audiencia en este vas a tener problemas pero a la vez este embudo cuida mucho más los animales que en este agarrar ideas de decir ok como formamos un lienzo lo más cercano a la perfección posible no solamente para el charro pero para los animales más primordialmente segundo para la afición y yo pienso que el charro es el último y creo que aunque el charro se entrega cualquier deportista no se puede entregar si no tiene vamos a llamarlo rival pero los animales no son nuestros rivales son nuestros compañeros pero como entregamos lo que amamos como transmitimos esa energía de pasión y amor a la afición para que nos siguen apoyando para poder seguir ejerciendo esto eso es lo importante y tomar en cuenta todos esos detallitos es algo muy importante para mí no no completamente este de acuerdo y este y ojalá digo de corazón te lo deseo ojalá y logres tener la oportunidad de crearlo no y estoy seguro que lo vas a crear un lienzo y seguramente primero que crees que te va a salir muy bien pero el segundo te va a salir mejor y el tercero ni se diga y cada vez es lo bonito de este deporte creo que hay tantas variables que hay tantas cosas que no controlamos que hay tantas cosas que no sabemos que no hemos conocido que nunca vamos a llegar a la perfección o sea no se logra hoy en día los dos charros este bueno dos o los diez los cinco charros más más importantes de México no o sea logran la perfección en una charreda de cada diez ellos pero no no cada fin de semana y de hecho todavía no existe una charreda perfecta o si completa varias completa es que la charreda perfecta es una utopía como la charrería en Chile esa palabra ya la sueño entre ustedes dos la charreda perfecta es una utopía porque la charreda perfecta incluye voy a decir algo o sea redondas derechas de con tres adicionales a la Lola todas esa es la charreda perfecta o sea para empezar te hablo de algo muy sencillo la cara la perfecta la hemos visto este los piales yo creo que lo que más lo que más haría punto son tres piales dos piales floreados con distancia con madera con bla 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 y estamos hablando de una utopía pero charredas completas se ha habido y ha habido varias y eso es de aplaudir pero no piensas tú que a esta charreda a la que te refieres es más como que no quiero decir hiper excelencia porque decías este término ya se ha usado pero la charreda perfecta es que esa es la palabra pues a lo que yo tengo de la charreda perfecta quiere decir que no tienes puntos ni ninguna infracción pero y nunca había pensado en lo que lo que te platicas una charreda ahora sí que la charreda perfecta es que hagas los mayores puntos posibles que te permite el reglamento sin ninguna infracción sin fallar esa es la charreda perfecta esa es la perfección de la charreda esta yo la veo casi imposible de lograr es más y yo retaría a cualquier equipo hoy en día a que la logre y sé que no la va a lograr y fíjate que sin puntos malos y es interesante que dices de variable porque ok con ganado de 350 a lo mejor ahora mete ganado de 500 en cola no no digo ok ponte uno de 350 en cola y está bien sí nomás que el toro de reparo te tiene que dar de excelente treinta y tantos no de excelente con gasa a dos manos guitarra erigero tiempos o sea todo tiene que ser excelente está tentemoso ¿verdad? es tentemoso o dos manos no sé cuál da más desconozco pero o sea ese es el jinete el paso a la muerte tiene que ser brincando en el primer cuarto reparando sin arreadores cuarteando o sea son demás o sea si hablamos de apuestas es una apuesta imposible si hablamos de probabilidades es imposible o sea no hay manera hace ratito hablaban de por qué no cambian los floreos porque no se no se les da puntos ahorita se busca la efectividad no la no no lo asertividad más bien no asertividad exactamente no no lo no lo diferente ahorita yo se lo decía a un charro este hablábamos con él hace poquito tú y yo un día este y lo voy a mencionar porque si si se lo dije carlos firo tuvo un tiempo que estuvo conmigo en casa hoy día y me decía es que mira como floreo y yo le dije mira compa con todo cariño porque lo me cae muy bien este le dije compa los puntos que cuentan son los de la hoja no que tan bonito floreas no que tan lento pausado elegante que lo hace es buenísimo eso sí pero lo que cuenta en la charrería son los puntos de la hoja si floreaste bonito y no metiste tu lazo o no metiste manganas para afuera o sea estás fuera este digo y nunca hemos vuelto a platicar de este tema él y yo pero así lo aprendí yo ese fue mi aprendizaje de la charrería lo que cuenta es en la tabla de calificaciones una y dos otra de las frases que más me acuerdo de mi papá es un día que yo eché una media creo con dos para mi gusto con dos de distancia para el juez con uno de distancia y le dije papá es que fueron dos de distancia quieres que te den dos de distancia tú malo tres metros antes no les dejes duda punto sí deja de discutir deja de querer este enseñarle a los jueces se equivocan eso no cabe duda que los jueces se equivocan pero tú haz lo mejor y crecerás sí eso yo lo lo escuché hace más de 10 años de un amigo de Phoenix que le mandó saludar a José Alberto Luna que no me acuerdo quién le dijo eso pero que él le dijo a su primo en un momento si queremos que nuestros puntos de floreo cuenten en la terna tienen que ser más que obvio los resortes banqueros el resort de cabeza etc no me acuerdo cuáles otros mencionó para no dejar ningún milímetro de duda o sea como dices tú no les puedes enseñar a los jueces simplemente puedes demostrar que lo estás haciendo como el reglamento te lo exige es que el tema de jueces es es otro mundo es otro podcast es otro podcast otros dos es otro podcast pero digo y voy a sumar al tema de esto de los jueces creo que es algo que Alejandro ha entendido excelente o sea las transmisiones que tenemos no serán las mejores pero ha entendido que el más importante tanto para mí como organizador como para los dueños de equipos es que los jueces tengan las herramientas adecuadas para poder calificar de la mejor manera y yo les pido y les ruego a los jueces que se pongan detrás de las computadoras para que tengan la repetición instantánea para que no se les vaya ni un error y de todos modos se van y de todos modos se los comento y mucha gente lo entiende y y yo siempre he dicho yo no me meto en ninguna calificación busco no meterme en ninguna calificación si les hago mis comentarios después de la charrada pero y muchas veces me han dicho no Beto por esto 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 ah adelante yo digo yo aprendo yo sigo aprendiendo pero si los jueces se apoyan cada día se apoyan más en transmisiones o en circuito cerrado es el deporte va a seguir creciendo el uso de la tecnología en general este ok la última pregunta que tengo aunque ya me sé la respuesta y te lo había platicado hace mucho tiempo pero quiero que lo platicas es el logotipo de la amiga de Charria lo voy a poner aquí en la pantalla en el momento yo sé qué foto usaste como inspiración pero pláticanos de esa foto digo aprovechando que lo vas a poner en la pantalla ahorita pones la la de liga el side by side y después pones el side by side yo creo que una de las personas con las que estoy más agradecido con la vida es es mi padre es fue mi todo este fue mi mi maestro fue me permitió ser su mejor me permitió que fuéramos mejores amigos permitió este enseñarme de la vida de charrería de de mil cosas este valores religión entre otras mil cosas pero todo lo que soy y el por qué soy charro a en un nivel muy ya muy personal creo que el por qué regresó a la charrería fue por convivir con él por estar cerca de él vivimos muchas dificultades este él pasó temas de salud muy importantes en el 2009 se me fue en el 2020 pero 2021 pero creo que él ha sido mi motivador desde el día uno de que falleció este y y sumándole eso de que de que de que aparte me permitió este ser su su juez más severo porque hay poca gente que lo vivió pero el primero que lo molestaba que lo apretaba que lo jodía era yo o sea en el deporte yo creo que no tenía un juez más severo que yo y siempre dio más me preguntaba por qué no soy manganador ver manganador era era otro mundo era una felicidad una felicidad que no sé si vuelva a vivir pero fue muy bonito y sumándole a toda esta plática sentimental poca gente joven lo conoce pero fue un charrazo o sea campeón nacional de cinco suertes charros mayores campeón nacional por equipo su equipo su equipo casa hoy ya 2020 charros mayores si no no sé si no me equivoco cinco veces finalista de nacionales en los noventas semifinalista varias veces este digo es un tema muy controversial pero apoyó mucho la charrería porque me lo me lo comentaba hace poco un presidente un expresidente de la federación él fue el de la idea de los nueve de los nueve semifinalistas y después él presentó el proyecto para los 18 de los los cuartos y la semifinal entonces un apasionado del deporte y creo que eso salvaría de él y pues si 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 pocas veces hablo de de él en liga es porque porque creo que que en liga ya es más grande que que lo que yo quiero y lo que yo pienso entonces pues no hablo tanto de él por porque la charrería es muy grande pero su imagen siempre estará por siempre en liga mientras yo pueda su imagen seguirá siendo la imagen de liga que bonito mensaje gracias por ser vulnerable y compartir esos pensamientos tan sentimentales este pues bueno antes antes de concluir infinidad de gracias de lo más profundo de mi corazón por la invitación este Beto gracias Alejandro por pasar por mí y tolerar los errores de Volaris que creo que todos hemos pasado mínimo una vez por eso pero bueno así es otro tema este gracias César aunque estés dormido ahorita te agradezco todo el apoyo en las risas no no gracias le hemos vivido momentos muy muy felices vamos a llamarlas así este Alejandro donde te pueden encontrar en Instagram en Instagram estamos como Orgullo.Charro ok con todo gusto este Facebook estamos igual como Orgullo.Charro y en redes también por ahí andamos moviéndonos pero ahí estamos a la orden ok YouTube también este Facebook Instagram y YouTube en Liga Mexicana de Charrería primero este y en el personal Beto Goitia si no me equivoco este yo el personal no lo uso no yo el personal la verdad es como lo dice la palabra es personal pero en Liga Mexicana de Charrería súmense invitados este y los invitamos no sé cuándo salga este proyecto pero los invitamos a a las finales el 9, 10 y 11 de agosto en Gilotepec Estado de México a las finales de Liga Mexicana de Charrería ahí los vemos si definitivamente también y ahí vas a estar ya no me he quedado otra ya me he comprometido otra vez entonces si no salen el episodio ese fin de semana ya saben por qué vamos a andar trabajando otro proyecto que no vamos a platicarlo ahorita pero está chido pero nos ocurrió una idea y aquí las ideas son para hacerse si nos equivocamos pues ya veremos cómo corregimos pero las ideas son para realizarse yo creo que va a ser la primera vez en la historia de Charrer que se hace algo así entonces a ver a ver cómo nos funciona hasta interesante a ser bueno pues bueno de nuevo este muchísimas gracias compas y este con eso concluimos que pasen buenas noches buenas noches buenas noches Música Música